El viaje a Sao Paulo para la celebración de la XX Asamblea General de la Unión de Ciudades y Capitales Iberoamericanas. Hemos tenido la oportunidad de reunirnos estos días en Sao Paulo bajo el liderazgo de la ciudad de Madrid. Se ha alcanzado un acuerdo que es histórico, que supone un salto cualitativo 40 años después de la fundación de esta organización, porque en este momento en Sao Paulo la UCI y la Secretaría General Iberoamericana firmaron el acuerdo por el cual el foro local de ciudades se va a incorporar a la Cumbre Iberoamericana y la Secretaría Técnica va a recaer en la UCI. Esto quiere decir que por primera vez las ciudades van a tener presencia en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, que va a haber presencia de los alcaldes en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y que por tanto vamos a tener la oportunidad de dar traslado a los jefes de Estado de los 29 países que componen la región de Iberoamérica de todas las inquietudes y todas las cuestiones y todos los retos que tenemos que afrontar. Como les digo, por primera vez en estos 40 años de la organización de la UCI, pero también en la organización de las Cumbres Iberoamericanas, las ciudades, vamos a tener voz propia. Esto ha sido posible gracias al liderazgo de Madrid en el acuerdo con la Secretaría General Iberoamericana, instrumentado a través de la Unión de Ciudades y Capitales Iberoamericanas y ha sido unos días, desde luego, de contactos intensos, de colaboración continua entre todas las ciudades que estábamos allí presentes o representadas, pero que creo que es francamente interesante porque las grandes ciudades en el mundo tenemos retos comunes a los cuales tenemos que dar soluciones conjuntas y en un mundo cada vez más polarizado. Lo cierto es que las grandes ciudades tenemos canales de comunicación entre nosotros que sirven para abordar los principales problemas y los retos que tienen los ciudadanos en su día a día y, por tanto, que cada vez tenemos más importancia y más relieve. Pero, insisto, se ha adoptado este acuerdo histórico que por primera vez los alcaldes vamos a estar presentes en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado. Lo vamos a hacer a través de la UCI y bajo el liderazgo de la ciudad de Madrid en esa vocación que tenemos, como no puede ser otra manera de ser, la capital de Iberoamérica en Europa.